Según el reporte de las autoridades, el grave incendio registrado en las últimas horas en Sabana de Torres afectó más de 80 hectáreas de palma africana. En el hecho, no se presentaron víctimas. Como iba a las llamas, iba a ser un cubrimiento mucho grande. De verdad que el llamado tenemos que hacérselo al ser humano, porque esto es ocasionado por las manos del hombre. Y de verdad que hicieron un daño muy grande y vamos a mirar a ver qué podemos hacer por estas personas que perdieron todo. La gobernación de Santander hizo un llamado a todos los organismos de socorro para estar alertas ante las altas temperaturas que se registran en la región.